Bueno gente, aquí tenemos el desafío de creación de plantillas de Nasser Chadli en el que hemos puesto a Turis, a Pedro, a Mata, a Carrasco, a Jocoque, a Matic, a Psilicueta, a Jal Martínez un if que me acaba de salir en el sobre, en el mega sobre, en el de recompensas, os lo subaré en el link, el video o en mi canal Carvajal y a, no me acuerdo como se llama, Calvo, de Nápoles, se me olvidó el nombre ahora mismo Bueno, vamos a por ese jugador, no ha sido tan difícil, ahí lo tenemos Tienes unas estadísticas de buen ritmo, sí, sí, no está mal señores, no está mal Vamos a enviarlo, y ahí lo tenemos Perfecto señores, ahí está, ahí lo tenemos Y subiré más vídeos hasta la vista amigos ¡Vamos!